Cada vez que suena, se mueve también el piso, cuando suena feo, y además cuando también hay temblor, todo eso es horrible, o sea, no es nada seguro lo que todavía tenemos acá. Temerosos por abandonar este espacio, con el rugir del río cerca a ellos, pero firmes, cuidando lo poco que les queda. No queremos ir a carpas, nos dan miedo que se lleven nuestras cosas, con tanto esfuerzo que uno hace. Los vecinos de esta zona en riesgo han recibido la recomendación de irse, pero hay miedo. Ese sonido me da miedo, el sonido ahorita que acaba de pasar, porque está que suena la parte de atrás, feo, feo está que suena, está que se mueve hasta la casa. Nosotros estamos viviendo en la sala, en los muebles, en los cuartitos acá, pegaditos.